Dentro de esta cajita hay unos bloquecitos, ¿lo ven? Pero no pueden salir. ¿Por qué no se pueden salir? Porque los tengo con una pinza, ¿ok? Están aquí atrapados con una pinza. La única manera de que ellos salgan es quitándole la pinza, ¿ok? Ahora fíjense, de todos estos colores de los bloquecitos, dime dos colores que te gusten. ¿Cuál te gustan? El morado y el amarillo. El morado y el amarillo, perfecto. Yo voy a colocar primero uno por uno dentro de la cajita. Vamos a colocar este, vamos a colocar este, vamos a colocar el amarillo, vamos a colocar el rojo, vamos a colocar el morado, vamos a colocar el verde también. Y atención porque lo vamos a atrapar con esta pinza. Como ven, ahí está, pasamos la pinza por todos los huequitos de los bloquecitos. Vamos a pasarlo así, listo, ya está. Perfecto, se puede ver. Y atención, los bloquecitos no se pueden salir, no se pueden salir de allí porque están atrapados con la pinza. Pero por solamente decir, hocus, pocus, ¿cuáles son las dos colores que tú dijiste? Morado y el amarillo. Morado y el amarillo, no vas a creer. Uno, dos y tres. Morado y el amarillo son los únicos que salen porque todos están atrapados con la pinza. ¿Y cómo salieron? Pues fácil.